Mierda, uy, es una persona, loco A ver, a ver, a ver, a ver, Julianita, escóndete ahí ¿Por qué no me hiciste caso, hijo de madre? A ver, a ver, es una persona que está ahí, no, no, no Está parada, no sé qué carajo está haciendo, loco Tiene un arma, tiene un arma, Julianita Así que ponte las pilas, Julianita No sé qué carajo está haciendo, ¿no? Whatafá, loco, es una persona ahí con un machete No sé, tal vez sea un asesino No sé, no entiendo nada, loco A ver, vente, Julianita, vente, Julianita Ya que estás acá, hijo de madre, uy, marico, uy, marico No, 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 corre, corre, Julianita Se loco, se loco, Julianita, no Uy, marico, ¿quién es este más, loco? A ver, a ver, uy, se fue, se fue Le dimos la nuca, eso, eso, patearle, Julianita No, pero vente, vente, Julianita Uy, qué carajo, loco Así me gusta, Julianita tiene las pelotas más grandes que yo, hijo de madre Y qué tal, locos, aquí estamos en otro video para el canal, hijo de madre Mira para el frente, ¿no? Qué carajo, loco Bueno, estoy aquí con mi hermanita, locos Qué carajo, loco, eso me pasa por no mirar al frente, hermano Bueno, ya ven lo que pasa por no mirar las calles bien cuando se conduce, loco Bueno, la cosa es que iba a salir a pasear solano por aquí por las calles de los santos, loco Pero ya sabemos cómo son las hermanas, loco Son una mierda Que insisten, insisten, hasta lloran por querer acompañar a uno, loco A dónde es que se va, loco, qué haces Pero bueno, la cosa es que estamos yendo a la playa Y fue mar, este man se me sale una, loco Como les decía, estamos yendo a la playa a ver qué es lo que hay por ahí A relajarnos, a ver la apuesta, eso, loco Y pues, estamos manejando para acá, lo capo Toma yo Estamos manejando para acá, lo capo Toma yo Qué carajo, loco Uy, te dolió, hermanita Uy, se me olvidé decirles que estamos con Juanito, loco Estamos con Juanito y Juemar y la hermanita de Juanito Bueno, mi hermana se llama Julianita, para los que no sepan, ¿no? Bueno, estamos, ven Julianita para acá, ¿dónde carajo te quedaste? Miren que, como carajo, es que corre Juemar ¿Dónde carajo? Muévete Julianita, no seas bien estúpida y bien lenta Muévete Julianita, a ver, vamos, vamos Bueno Julianita, ya estamos viniendo para acá, la apuesta de sol, qué pena, ya lo perdimos Ya se fue el carajo, ya Ven, ven, Julianita, vamos a ver qué es lo que hacen estos manos A ver, Julianita, mejor quédate en la moto, sí Bueno, a ver, Julianita, están hablando de algo Estos manes están hablando de algo, no sé, están bien drogos, hijo de madre A ver, voy a ver qué es lo que dicen estos manes, a ver Uy, marico, escuché una historia aterradora Están contando una historia aterradora, Julianita Vente, vente, te van a traumar estos manes Bueno, lo único que me interesó lo que hablaron es que hay un helicóptero dañado Un helicóptero en una isla, hijo de madre, no, Julianita, no, sigue viva, sigue viva, hijo de madre ¿Cuál era el hijo de madre que me lanzó? ¿A dónde es carajo ese huelo? De mí nadie se escapa, hijo de madre, a ver, ¿dónde carajo está esta vaina? A ver, ¿cuál era este hijo de madre? Ahora sí, corre, Julianita, que la policía nos coge, hijo de madre, quítate Qué carajo con Julianita, loco Ya somos fugitivos, así que tenemos que irnos lejos, Julianita, qué carajo Vámonos, vámonos, coge la moto, hijo de madre, súbete, Julianita Julianita, hijo de madre, ya nos está haciendo la policía Aquí la policía nos vale pito, hijo de madre, no, no Uy, cómo le esquiva como los capos Bueno, ya sé a dónde ir, voy a tomar la ubicación donde el grupo de esos de la playa estaban hablando, ¿no? Así que voy a ya recugearme hasta que todo pase, hijo de madre Bueno, bueno, ya estamos por acá, hijo de madre, la policía nos está viniendo Uy, vamos a hacer este frenado como los capos, ¿eh? Eso tienes que aprender de mí, Julianita, así que ponte las pilas Bueno, vamos, 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 toda la maldita policía nos está siguiendo, hijo de madre Pero como seamos bien capos para, pero como seamos bien capos para, para escapar No, Julianita, vamos, vamos Julianita, hijo de madre No, no, qué carajo, no, qué mierda Listo, listo, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Tenemos que refugiarnos por ahí, por las montañas, a ver, a ver Uy, a ver, a ver, ya estamos por acá, uy, qué miedo por acá Bueno, creo que la policía ya no nos está siguiendo, Julianita, logramos escapar Bueno, para estar más seguros tenemos que irnos de aquí Así que vámonos allá a la isla donde la gente que estaba hablando ahí en la playa Sobre historias de terror y toda esa vaina Pues vamos a refugiarnos allá, ¿sí o qué? Y pues si las historias de terror son reales de esa isla Pues ya, qué carajo, Julianita, ya valimos, nepe Bueno, hermanita, hemos llegado para acá No sé por qué carajo hay sangre por acá Y a estas horas está muy extraño, a ver, esta sangre de qué Tal vez sea de un animal, no, no, no sé, no sé, hermano A ver, vente, hermanita, para acá, a ver, vámonos para allá Porque ya llegamos al sitio, ¿no? El sitio se encuentra allá, esa isla de al fondo Y pues desde acá no veo nada porque está muy oscuro, ¿no? Y cómo carajo nos vamos para allá, Julianita No sé cómo carajo irnos para allá a ver Bueno, más que todo tenemos que alejarnos de la sociedad De las personas porque somos ahorita buscados, hijo de madre Bueno, pues, Julianita, ya te tocó nadar, hijo de madre Así que vámonos, vámonos a nadar rápido Vamos, uno, dos, uno, dos, uno, dos Qué carajo, loco, ya veo algo, ya veo algo extraño Bueno, Julianita, trajiste una linterna Muy bien, eso me gusta, que seas bien pilas, hijo de madre Uy, a ver, vámonos por acá Uy, vino mucha neblina, qué carajo, hermano Uy, allá, allá hay una chimenea, allá hay una chimenea Vente, Julianita, vente, Julianita A ver, apaga la linterna, ¿no, joquiz? A ver, tómate este cuchillo para que lo utilices Por si acaso las dudas, ¿no? Bueno, yo tengo ahora la linterna Y tú tienes el cuchillo, así que pilas Vámonos por acá, Julianita, a ver Vente, hermanita, a ver Eh, acá ya vemos la casa Eh, vemos todo normal, ¿no? Hasta ahorita vemos Está saliendo humo, tal vez estén cocinando Así que vamos, 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 Julianita ¿Dónde carajo estás? A ver, vente, vente, vente A ver, vamos a escondernos por aquí Por si acaso Uy, escóndete bien, Juanito Eh, a ver, no veo nada, ¿no? Así que todo, todo bien, todo bien, hermano Todo bien Lo único raro acá es este helicóptero extraviado Ah, no, no ha sido humo, loco No ha sido humo que están cocinando o algo Bueno, sí, acá, pero es una fogata nada más Esto está muy raro aquí Eh, ha sido el humo este del helicóptero este, loco A ver, a ver Eh, y este no es una casa ¿Qué carajo? Esta, esta mierda, eh, no hay gente Creo que no hay gente, ¿no? A ver, vámonos para acá, vámonos para acá Bueno, todo muy extraño, ¿no? Así que... Bueno, la fogata no sé quién carajo lo prendió Y toda esa vaina, marico Uy, no ¿Qué carajo, hermano? Uy, qué carajo, loco Vente, Juanita, vente, Juanita ¿Dónde carajo estás? No te alejes de mí No te alejes de mí A ver, a ver Veo aquí gente Gente No sé qué carajo están haciendo ¿Están dormidos o qué? A ver si es que están dormidos Despiértete, hijo de madre No, no, a ver Pongámonos serios A ver Uy, marico ¿Qué es esta vaina? What the fuck, loco Esto es una cabeza ¿Qué carajo, hermano? Uy, marico Esto es una cabeza, loco Y acá hay otra, ma Y no están dormidos, hermano Están muertos, creo, loco Coito, esta mierda Ya me dio demasiado miedo A ver, veinte, veinte Julianita, veinte ¿Qué carajo? Vamos a seguir viendo por acá Uy, marico Otra persona por acá Está muerta otra vez Es como que se quedaron paralíticos Y no sé qué carajo, loco Mire, mire la cara Como está Uy, marico Otra persona por acá Está muerta No sé qué carajo, loco Por acá hay otra persona muerta, loco ¿Será que aquí vive alguien? Pero no vive una persona Creo que vive un asesino O cosas de esas, ¿no? Uy, marico Miren el cielo, hijo de mar Uy, marico Otra vez ese relámpago Pero esta vez Se hizo más oscuro Toda esta vaina, loco Uy, marico Ese relámpagazo Y hijo de mar What the fuck, loco Uy, ahora empezó a llorar Esta vaina Está muy extraño, marico Qué extraño Uy, marico What the fuck Ese relámpago, loco Wow, marico Creo que tal vez venga En cualquier hora Yo creo que tenemos Que irnos de acá, Julianita Qué carajo Con toda esta vaina A ver, Julianita Quédate ahí Ya voy a investigar La isla de nuevo Y más mejor, ¿no? A ver, a ver Que lo que tenemos por acá No tenemos nada más Uy, marico Qué es esa mierda Uy, es una persona, loco A ver, a ver, a ver Julianita, escóndete ahí ¿Por qué no me hiciste caso, hijo de mara? A ver, a ver Es una persona que está ahí No, no, no Está parada No sé qué carajo está haciendo, loco Tiene un arma Tiene un arma, Julianita Así que ponte las pilas, Julianita No sé qué carajo está haciendo, ¿no? What the fuck, loco Es una persona ahí Con un machete No sé Tal vez sea un asesino No sé No entiendo nada, loco A ver, vente, Julianita Vente, Julianita Ya que estás acá, hijo de mara Uy, marico Uy, marico No, no, no Corre, corre, Julianita Sea loco, sea loco Julianita, no Uy, marico ¿Quién es este más, loco? A ver, a ver Uy, se fue, se fue Le dimos la nuca Eso, eso Pateale, Julianita No, pero vente, vente, Julianita Uy, güey Qué carajo, loco Así me gusta Julianita tiene las pelotas más grandes que yo Hijo de mara ¿Será que murió? Es que Julianita le dio un tobertazo Que es igual, carajo, loco A ver, a ver Uy, aquí es Uy, otra vez volvió este man, loco Uy, volvió, volvió Julianita, Julianita Volvió, ayúdame, ayúdame A ver, Julianita Entre los dos Vamos a ver si le acabamos a este man Sí, sí Este man es de las historias Que estaban contando los manes Vente, vente, vente Deja de pelear, Julianita Si es Michael Michael Majer Ah, bueno No sé cómo carajo es Bueno, pero Solo sé que es Michael El asesino este Del Del Halloween Y toda esa vaina Creo No, no, no No entiendo nada, loco A ver, Julianita Vente, vente, vente A ver Vamos a pegarle los dos Julianita Ahorita que estamos poderosos Nosotros también Hijo de mare A ver Uy, hijo de mare No, no, no A ver Podría matarle con una escopeta Si se va al otro mundo Me imagino, ¿no? Uy, ya ven, ya ven Está escapando Está escapando A ver, ¿a dónde se fue? ¿Dónde se fue? Uy, marico Se fue, se fue Desapareció Desapareció ¿Qué carajo, loco? Uy, está nadando, loco Está escapando Hijo de mare No, ¿qué carajo? Está escapando, loco Está escapando A ver, a ver, a ver ¿Dónde carajo se fue? ¿Dónde carajo se fue, loco? Uy, ya lo perdí ¿Qué carajo, loco? ¿Dónde carajo se fue? Uy, se escapó Uy, acá está, acá, 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 acá Uy, viene, viene para acá Creo, no sé qué carajo Está bien loco, Michael Está bien loco Tómala, hijo de mare No muere, no muere ¿Qué carajo, loco? Uy, no muere No muere, no muere Uy, ya no tengo balas, creo Uy, a ver, Julianita Vámonos nomás de acá Ya valen nepes Y somos fugitivos Pero ya me dio mucho miedo De toda esta vaina Uy, acá tenemos Otra persona por acá A ver Y esta persona, loco Todas las personas Ya son bien extrañas Así que Al carajo, hijo de mare Así que pues nada Uy, justo hay un yate Uy, al yate Hijo de mare Casi me voy contra El yate este de mierda A ver, cómo carajo Es que A ver, nada bien Juanito de mierda A ver, a ver, a ver Vamos a subir al yate A ver, Julianita ¿Será que puedes subir? A ver, vente Julianita Vente para acá Nos fuimos hermano No sé si en esta isla Nomás está lloviendo Qué carajo Así que vámonos De regreso a los santos Hijo de mare Vamos con el tío Franklin Ya vieron que Por acá Está relajado el clima Uy, marico Uy, uy, uy Vámonos, vámonos Logramos escapar Qué carajo A ver, a ver Enchate ese maloco A ver, vámonos Julianita Bájate, bájate Eh, guarda el cuchillo Toda esa vaina Porque no queremos Espantar a la gente ¿No? Vente, vente Vámonos para la casa ya Toda esta vaina Eh, logramos escapar Qué carajo Eh, bueno Hemos llegado para la casita Listo, listo Creo que no hay nadie aquí El tío Franklin No sé dónde carajo Se fue, ¿no? Pero bueno, bueno Estamos aquí con mi hermanita Todo bien Y pues nada Hasta aquí el video de hoy No olviden dejar su like Si les gustó el video Si los entretuvo Que sea un poco Eh, nos vemos en el próximo video Con más GTA 5 Se cuidan mucho Bendiciones para todos ustedes Adiós